Hola, este soy yo, Iván Darío Escobar Echeverry, tengo 35 años, nacido en la ciudad de Armenia, mi padre Carlos Alberto Escobar Gómez, pensionado ya de la Fiscalía hace 12 años, mi madre empresaria del turismo, Marta Lucía Echeverry Cárdenas, tengo dos hermanos, un hermano mayor, un hermano menor, Carlos Andrés Escobar es mi hermano mayor, mi hermano menor es Juan José Escobar, los tres somos abogados, les voy a contar un poquito de mi historia de vida, estudié en el colegio en Los Ángeles, en el colegio andino, hasta noveno grado, después salí al colegio en Los Ángeles, me gradué de bachillerato, a raíz de mi graduación estudié técnico en gestión contral y financiera en el SENA, estudiaba en el día y trabajaba en la noche, me dieron la pasantía en la empresa Energía del Quindío, esos fueron los que me dieron a mí la forma de pagarme mis estudios, mi carrera de derecho en la Gran Colombia, estudié seis años en la noche, cuando me gradué salí especializado como opción de grado de derecho administrativo, cuando ya salí, pues conocí aquí a mi hermosa esposa, ya llevo diez años con ella, cinco años de novio y seis años de casados, os llamo a cumplir seis años, tenemos dos hermosos hijos, que es Juan Martín Escobar Gómez, de cinco años, Paulina Escobar Gómez, de siete meses, mi esposa es administradora de empresas, mi hijo estudia en el mundo del juguete, mi hija apenas está en este proceso político, que aquí la metí en este cuento, pero esto es sentido de pertenencia, porque sabemos que todo empieza desde la familia, si uno tiene el apoyo de la familia, cualquier método, cualquier fin que uno tenga en la vida, todo va a salir muy bien, soy empresario, hace diez años, con mis hermanos creamos una empresa y mi padre que se llama Endecop, cobramos cartera Moro Santo en el cafetero y a raíz de eso quiero en este momento darles a ustedes la opción de que miren mi hoja de vida, para poder que tomemos una mejor decisión en el tema empresarial, porque estoy en este momento, soy candidato al consejo y quiero fortalecer las micro, las medias y las grandes empresas desde el cuerpo colegiado de la ciudad de Armenia y así poder fortalecer estas instituciones privadas que son tan importantes, que es el futuro de nuestra ciudad, que es Armenia. Muchas gracias.